Gracias Nora. Y si, para hoy pintamos una noche mágica. Vamos a ver en el pack del terminado, pintura sobre tela. Elegimos un fondo oscuro, una tela oscura, para desarrollar este trabajo y ver algo distinto. Ahí lo estamos viendo, combinamos colores navideños, el azul, el verde, ahí estamos viendo al pastor con su ovejita, con un angelito. Bueno, repetimos los colores en los cuatro parches que nosotros vamos a pintar en esta oportunidad. Terminación es muy rústica, trabajamos con textura, eso es lo que vamos a ver también en detalle. Este angelito que señala la estrella y bueno, ahí vemos otro angelito desparramando un poquitito de estrella. Yo voy ya sobre la mesa para no perder más tiempo y enseñarles bien el paso a paso de este proyecto. Nosotros tenemos acá una tela de algodón que está previamente lavada con agua caliente. Yo tengo el diseño transferido, no sé si ustedes lo pueden observar. En negro es indistinto el color que usemos para transferir. Y lo primero que vamos a hacer es darle una base de medium para tela. Una vez más les voy a contar, de esta manera nosotros la vamos aplicando en forma pareja. Ustedes pueden trabajar sobre una cartulina, como estoy haciendo yo en este caso, para no manchar la mesa o directamente sobre un bastidor con tela y papel absorbente. ¿Por qué aplicamos este medium? Lo vamos a repetir una vez más, siempre que trabajamos sobre tela y usamos las pinturas acrílicas, vamos a usar medium. ¿Qué pasa si no tenemos medium, si no conseguimos medium? Vamos a optar por trabajar con pinturas para tela. Esto va a demorar un poquito en secar, aproximadamente dos horas podemos acelerar el secado con el secador. Yo voy a ir un paso más adelantado, donde ya tengo todo el medium aplicado. ¿Ven que cambia el color? Queda transparente, pero cambia. ¿Qué es lo más importante cuando nosotros trabajamos con estas telas oscuras? El tema de separar el color de la base. Yo voy a empezar con un tono manteca, en este caso puedo hacerlo o blanco. Me parece que lo tengo con blanco, pero ustedes pueden optar también por un manteca, porque nuestro diseño no tiene blanco. Así que nosotros lo que vamos a hacer es dar esta base para neutralizar el azul que tenemos de fondo. Así, sin agregar medium, directamente con el acrílico, como lo tenemos en el pote. Vamos a ir pintando en forma bien pareja todo nuestro diseño. Vamos a ir un paso más adelantado. Acá tenemos el pastor, que está con la ovejita. ¿Ven que yo en este caso le había dado blanco? Es lo mismo. Y vamos a empezar con las bases planas de color. Lo que hay que tener en cuenta, que es lo más importante para que este trabajo quede en armonía, armonioso, es el tema de repetir los colores en cada parche. Yo trabajé con un verde mediano, un verde tirando a manzana y el color amarillo luna. Ustedes, si no les combinan estos colores, van a optar por otros dos colores. Simplemente vamos a empezar a dar todo lo que son bases planas. ¿Ven que yo acá lo que voy a hacer es agregarle medium al acrílico, para que esto siga teniendo el mordiente y no pierda las propiedades? Si nosotros no hacemos, no vamos agregando medium, lo que nos va a pasar es que cuando lavemos esto, a pesar de que es un tapiz y no es una cosa que lavamos mucho, se nos va a perder la pintura. De esta manera van a ver la cantidad necesaria de manos de pintura hasta que esto... ¿Sí? Recuerden siempre dejar secar bien entre mano y mano. Y atrás lo que tenemos es la ovejita. Yo lo que les quería mostrar es que con la misma mezcla de gesso y pan rallado que nosotros usamos, le vamos a agregar un poquitito de medium. ¿Sí? Seguimos repitiendo lo mismo, la misma operación, siempre volvemos a agregar. Y lo que van a hacer es, en forma muy, muy suavecita, ir ponceando para darle textura. ¿Sí? La capa que tiene de gesso con este pan rallado no tiene que ser muy espesa. ¿Sí? Ustedes van haciendo presión, como yo estoy trabajando, se los voy a mostrar, con un pincel de cerda viejito ya, puedo también generar textura por la cerda dura que tiene el pincel. Vamos a ir a un paso más adelantado, donde ya tenemos el tema de la ovejita. Ahora, se mueve un poquitito acá el borde, porque esto contrae cuando se cauce. Ustedes lo que van a hacer es estirarlo y después, cuando llegue el momento, lo van a planchar por el revés. ¿Qué es lo que vamos a trabajar ahora? Simplemente la carita, voy a agarrar otro pincel. Un pincel angular, ¿sí? Y con la técnica de flotado, mojamos, cargamos un poquitito de pintura y de médium. A ver, hay que ver mucha pintura. Y vamos a empezar a marcar la sombra del pelito. Recuerden siempre agregar el médium y lo trabajan como cualquier otra superficie. Es un proyecto lindo, es un proyecto distinto para preparar para este año nuevo, no solo para las fiestas, uno siempre está esperando estos angelitos y, bueno, estos buenos mensajes. De buen mensaje. Saben que en producción queda el diseño y, bueno, como les decía, el tema de la paleta de colores es opcional. Las dejo con Nora, que les va a contar la lista de materiales. Qué lindo proyecto, pero no solo de pronto para decorar nuestra casa cuando están las fiestas, sino también es bonito como para tenerlo todo el año, ¿no les parece? Vamos a ver qué materiales necesitamos. Acrílicos, blanco, negro, color piel, manteca.